¡Hajaja! ¡Esto es tan lindo! ¿Qué está haciendo? otros, entonces se nos hizo divertido recrear la foto y eso es lo que vamos a hacer en el video del día de hoy. Ok, estoy buscando en mi celular la foto porque la guardé, dije para recrearla. ¿Dónde está? Aquí. Aquí, aquí. Miren, esta es la foto que nos han estado enviando. Dicen que somos Hayato y yo en la antigüedad. Y la verdad es que sí le da un aire, sí nos parecemos un poco. Entonces vamos a ocuparnos lentes redondos, un kimono, una cámara y un tripié. ¿Dónde está la ropa que vamos a necesitar? Ah, mi corazón. ¡Ups! ¡Ups! No vean los pants. Ok, aquí tenemos la ropa que vamos a necesitar. Este es un kimono que me regalaron. Está incluso en el empaque porque nunca lo he usado. Y este, en realidad no es un kimono, es un handbook, pero solamente se va a ver la parte de arriba, así que no importa. Este es el que voy a usar Hayato y este es el que voy a usar yo. Miren, tenemos estas tres opciones de lentes, a ver cuáles van más de acuerdo. Yo digo que estos o estos van más parecidos con los que trae el señor de la foto. Así que momento de ponerse el handbook. Acá, acá el kimono. ¡Ay! Questa vez, no hay cara ni de no. Claro, ¿verdad? Ah, oye. Está bueno. Está bueno. Si, debes hacer esto. No, no no, no. No, no no, no no. Justo, no no, no. Hacemos un poco más. Je me debes hacer esto. Ah, creo que me veía lo mejor. Ok. ok eeeeh que niente que cada persona se ha visto y es pero es muy diferente ¿estas listo? entonces ¿no? ¿Puedo hacer algo? A ver chicos, esto es un pequeño. ¿Es un pequeño? Pero esto también es un pequeño. Ah, creo que es bueno. ¿Pero? ¿Esto? Esto es un estilo muy diferente. ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Puedo hacer esto? ¿Cómo puede hacer esto? Esto es muy sexy. Seguimos el primero. Ya, es mucho tiempo. ¿Es que no se ve bien? ¿Te gustó? Sí, le gustó. Ya, siempre me gustan el estilo. Un paro, me gusta. ¿Verdad que se ve guapo? Díganle en los comentarios que se ve guapo Hi, por favor Next, Daniel Sí, estoy preparando el kimono A ver No me lo sé No me lo sé Y solo este tipo Esto es nuevo Que lindo Nuestro color y su pelo Pero es lindo. Es lindo. En la paredes. Es lindo. Sí, sí. ¿Eso es bueno? Es muy grande. ¿Cómo? Es bueno. ¿Ok? Sí. ¿Cómo? Es muy grande. Es bueno. Pero si es bueno, si es bonito. Si es bonito. Ok. Pero si es un hombre de Japón, ¿cómo es? Aquí? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no. No, no. ¿Cómo es? ¿Puedo salir de aquí o no? Sí, sí. Ok. Pero es solo aquí. No, no. Ok. 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 ¿Qué? ¿No mucho gusto, pollo? ¿Qué? 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 si, 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 te pones y tienes que hacer esto , tío ¿Puedo hacer esto? solo hacer esto puede ser todo bien ¿por qué te pones? ¿por qué te pones? no, 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 si pones ¡No! ¿Qué es lo que te veía? ¿Cómo se hace este cabello? ¿No? ¿No? ¡No! Hayato, ¿qué es lo que te veía cuando te veía este cabello? ¿Este cabello? Sí. Yo me acuerdo muy bien. ¿Qué? Sí. Hayato, me acuerdo muy bien. No, 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 no. ¡No! ¡No, no, no, no! Y con este cabello. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! Falta de producto, disculpen. ¿Té? ¿Qué? Piso té. ¿Piso té? Ajá, Sachi Miram, piso té. Ok. Ok, yo soy la siguiente y su partidura del cabello está como medio... Como que un poco más al centro de la mía, yo creo. Como... Sí. ¿Mama y choc? Sí, 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 sí. Que sí. No, no, no. Ok. Ok, ok. Oh, Tonia, tu cabello es muy bonito. Gracias, hermano. ¿Has tu tratamiento? No, no. ¿Has tu tratamiento? No, no. No, no. No, no. No, no. ¡No, no! Tonto mejor. Pero aquí hay una pieza, ¿tú? No, pero hay una pieza, ¿tú? Pinto mejor. Ok, ok, ok. ¿Con qué sentido hayas con nadie? No, paraичесuito en un video, ¿verdad? ¡Lambra de v teaching! ¡Lambra de... Esto es ¿verdad? No, no. No, no. ¿Se ver en国 de... ¿verdad? Ah, ¿sí? No, 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 no. ¿Ok? ¡Oh, bien! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a utilizar este labial de Innisfree Que de hecho me he estado preguntando mucho cuál es Y es... El número 16 de Innisfree Ok ¡Cin하게! ¡Cin하게! ¿Qué? ¡Oh! ¡Núquim isso, Núquim isso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cinique no caliente! ¡No. ¡Cinique no caliente! ¡No. ¡Ok! ¡Cinique no caliente! ¡Adiós! ¡Cinique no caliente! ¡Gude! ¡¿Y ajo, ¿quién es esa mujer? ¡No. ¡Te importa! Ok ¡Oh, ya está listo! ¡Sí! ¡Cinique no caliente! ¡Cinique no caliente! La cara es muy bonita. Estamos aquí preparando todo el set up. Perdonen los ruidos de los coches, tenemos la ventana abierta. Este es el tripié que mata las cámaras. La asesina, a mi bebecita que tengo aquí con la que estoy grabando, la tumbó el otro día y por eso me descompuso. Por cierto, no les había contado que ya me regresaron la cámara. ¿Qué es lo que pasa? Ah, estoy llorando. No, no, no. 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 Esto es muy bonito. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, Hayato, estoy en el otro lado. Sí, es cierto. No, no. No, no, no. ¿Cómo te voy a ir aquí? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. Oigan, bueno, pues ya habíamos terminado y nada, que salió el celular y era la mano al revés, así que ahí vamos. La tercera es la vencida. Ok, ¿y qué es lo que pasa? Sí, ¿no? Ok. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Ok. ¡Woo! Ok, ok. ¡Yay! 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 ¡Woo! Esas son las cosas que pasan cuando estás encerrado en la casa todo el día. ¿Qué es lo que pasa cuando estás encerrado en la casa todo el día? ¿Qué es lo que pasa cuando estás encerrado en la casa? ¡Woo! 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 Ok, chua. Ya volvimos a nuestras ropas normales. ¡Woo! 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 ¡Mirad! ¡Yay! ¡Woo! No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé. No sé si no lo hacían. ¿No? No sé si lo hacías, ¿no? Comenten aquí si creen que va a salir viendo mal la foto, eh. Ok, y tan... Lo primero que tenemos que hacer... Es cortar... Ay no... no... Esta medida, ¿no? No, 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 esta es la foto, ¿no? Es cortar la foto. ¿Esto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y luego, la siguiente es Black and White. Black and White. ¡Oh, ya está! ¡Va, ve, ve! ¡Oh, ya está! ¡Oh, ya está! Chicos, así quedó la foto. Obviamente, nos quedó exactamente igual, pero... Ahí está más o menos. Un poco bien, ¿no? Un poco bien, ¿no? Para la cena vamos a pedir Domino's Pizza. Y es la primera vez que yo voy a comer Domino's Pizza en Japón. Pero nosotros no podemos comer nada. Ah, sí, aparte tenemos este cupón que es de dos por uno, pero... Pero no podemos comer nada. Sí. Sí. Pero no podemos comer nada más. Sí. Simplemente. Vamos a comer. Un poco? Un poco. Un poco. Un poco. Pero ¿qué es lo mejor? ¿Te gusta lo que hay aquí? Sí. Me gusta. No, no. No hay un grúo. ¿Qué es lo que hay aquí? Un grúo. Un grúo. ¿Y aquí hay un grúo? Un grúo, ¿no? Un grúo en hici. Un grúo en este grúo en este barque, donde hay un grúo. Un grúo también y otros. Un grúo, con un grúo. Un grúo. Un grúo también, pero ¿qué hay aquí? no tend tunes mejores entonces la de esta forma y también podemos probar bien es M, es M La basura ¿Quién me annoying celebrating? ¡Gracias! ¡No! ¡Wow! ¡Muchas! No, no, es bueno. De verdad, no es bueno. No, es así que no. ¡SUSCRÍBETE! ¡Sí, bien! ¡Okay, ya tenemos nuestro increíble festín! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos un desigado, mucho pescador! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Gamja? ¿Esto? Ok. ¡Gamja! ¡Wow! ¡Miren qué rico! ¡Yummy! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es que te gusta? ¡Ah, sí, no! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! Jumira, me gusta mucho. A la hora de más tiempo, me gusta. Porque me gusta. ¡Mira! Mi, no, te nada. ¡Mira mucho! ¡Dominos Japan! ¡Ya. ¡Híme, sí, sí! ¡Dominos Japan! Regular, M, 아니야. Digo, medium-sized, 아니야. Un nada de chaco, saizo. Annyeong, 다음에, 봐요. Annyeong!